Si no, se me sentí de repente a... No me fijas, está ahí. Está ahí, está ahí. No me quedo aquí, está ahí. Está ahí el río, cómo se baña. En la actualidad, estamos en el centro porque estamos en el centro de la violencia, y estamos en el centro y estamos en el centro de la violencia.